El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Propopompón, propopompón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Propopompón, propopompón, en tu honor Frente al portal tocaré con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te puedo ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Propopompón, propopompón Propopompón, propopompón Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrío Me sonrío Me sonrío ¡Gracias!